Prevención de riesgos laborales comunes en los buques de pesca, inhalación, ingestión y contacto con sustancias nocivas, medidas preventivas. Todos los productos químicos utilizados a bordo, incluidos los productos de limpieza, deben llevar claramente indicado su contenido. Respeta siempre las instrucciones de manipulación recogidas en sus fichas de seguridad y emplea los equipos de protección individual que recomiendan. No utilices ningún producto químico sin conocer sus características y riesgos, ni los mezcles si no se conocen con certeza sus propiedades físicas y químicas. La mezcla puede producir riesgo de explosión o generar gases peligrosos. Los lugares de almacenamiento de productos químicos se mantendrán señalizados y convenientemente ventilados. Los productos se dispondrán bien tapados y etiquetados cuando no se utilicen. Guarda todos los productos en sus envases originales y nunca los cambies por otros que puedan dar lugar a confusión e ingestión accidental, como pueden ser los de bebidas o productos alimenticios. Después de manipular productos químicos, lávate las manos, aunque se hayan utilizado guantes, particularmente antes de las comidas y al finalizar el trabajo. Para evitar riesgos de inhalación de gases o vapores, se ha de realizar un mantenimiento adecuado y periódico de los sistemas de ventilación. En caso de fugas de refrigerante de las instalaciones, abandona y precinta el lugar con la máxima brevedad y procede a la ventilación del local. En caso de disponer de cocina de gas, apaga los hornillos y desconecta el regulador de gas cuando no se utilice. Toda botella de gas deberá ser almacenada en el exterior y en lugares adecuadamente ventilados. Sigue el procedimiento de seguridad establecido para la realización de actividades en espacios confinados o de difícil acceso, como tanques, bodegas, bocetes, etc., estableciendo todas aquellas medidas preventivas que procedan, antes, durante y después del trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!